Ecos Today Radio, en 60 segundos. Esteban Silva, gerente de relacionamiento institucional y talento humano de OCP Ecuador, en Ecos Today Radio dijo. Creo que cuando tú tienes confianza en el trabajador, permites que haya este desarrollo, permites que haya plenitud en el colaborador, el verle a la persona de una forma integral en la que puede cometer errores, en la que valorar las ideas, los propósitos o las iniciativas que tiene. Cuando tú te enfocas en eso, pues generas un buen sitio para trabajar. Alfonso Espinosa, CEO de 2B Company, en Ecos Today Radio habló sobre la formación empresarial para mujeres. En este momento tenemos que mostrar y conectar a las mujeres que están en proceso de encargos ejecutivos o potencialmente podrían llegar a ello, a que brillen.